¡Aquí la radio, noticias! ¡Aquí la radio, noticias! Más muertes por la droga, los narcotraficantes continúan enriqueciéndose a costa de los jóvenes. Señores, este mundo está loco. No hay nadie que pueda ayudarnos. ¡Por favor, socorro! ¡Se cerró, se cerró, se cerró, se cerró, se cerró! ¡Aquí la radio, no hay nadie que pueda ayudarnos! ¡Aquí la radio, no hay nadie que pueda ayudarnos! ¡Aquí la radio, no hay nadie que pueda ayudarnos! ¡Cállamos! ¡Aquí la radio, no hay nadie que pueda ayudarnos! ¡Vamos! Ya estamos aquí, que grito socorro Ya me parece lo que se apiaren de nosotros Que están acabando con la humanidad Esos cuatro sinvergüenzas que nos llenan de ilusión Y cuando están arriba, se olvidan de todos Pero ya está aquí, el ruendecillo travieso, divertido y juguetón El payaso del pueblo, el bufón de los cabreros El que todo lo arregla con ruido, te quiero Así que déjate de vera y tontería Y montate en el carro, que los grandes te guían A un mundo de colores, de sueño y fantasía Y con atención, porque ya llegó la hora De la dimensión Yo no soy alcohol ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hombre! 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 prisa, la que te suelta las manos porque le vale con tu disculpa, no comprendo la noticia que te perdona, no es terrorista, tú que siempre defendiste tu razón y tus colores, sin importar la de precio, tú que no siempre contaste, tú que te tapas la cara y te expresas con metraña, hablando hoy voluntad, suerte, por donde tú vas, la suena parece en la potente, luego satisfecho, busca por donde esconderte, descansa tranquilo, ya ha cumplido tu labor, duerme, que luego más tarde ya vendrá tu salvador. Nadie, nadie debe perdonarte, más sabiendo que tus manos llevan a la marcha de sangre inocente, Nadie, nadie, aún salvió a la familia, que hiciste vivir el dolor. Ahora, no me venga justicia, democracia no me vale, no se dé constituciones para estos criminales, lo siento, no quiero la recepción, esto tú eres asesino, piensa en lo que quieras, y a las autoridades pido la pena de muerte, pido la pena de muerte. Ay, 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 pido la pena de muerte. ¡Voy! ¡Joder! 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 ¡Joder No quieren ni salir al patio siquiera, para que esa pobre se gire y quiten la cartera Este mundo está loco, loco, y se están empeñando en destruirlo poquito a poco De la solución, nadie te lo duende, porque esta perra vida no hay quien la arregle Tómate las cosas con filosofía, echa la alegría, porque en nuestra vida ya no hay quien la arregle 31 de diciembre, ya son las doce, ya son las doce Venga que queda poquito, para que suene la campana Anda y enchupa la tele, corre antes de que empiece, ponla en el canal sur, que ni Andalucía tiene buenos dientes Abuela con los polvorones Venga que... Venga que... ¡Venga que... Por favor callarse que no escuchó la campana, estar en silencio cada vez en la campana Qué raro, este año hay que lo entienda, que no he probado una y ya son las dos y media Este mundo está loco, 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 y se están empeñando en destruirlo poquito a poco Que la solución ya tiene los puentes, porque esta perra vida no hay quien la arregle Corre la cosa con filosofía, echa la alegría, porque nuestra vida ya no hay quien la arregle Corre la cosa con filosofía, echa la alegría, porque nuestra vida ya no hay quien la arregle Corre la cosa con filosofía, que la arregle, que la arregle, que la arregle Por favor, déjame que salga, que aquí dentro me estoy muriendo Por favor, déjame que salga, con la cosa que yo estoy viendo Ábreme la cárcel donde estoy viviendo, hecha de pudor y remodimiento Déjame que salga, yo soy el duende que lleva adentro El alegre corazón, el lindo payaso, niño sabieso El que te ponga la fiesta en menos tiempo que canta un barro El que te cambia el lamento por los compases de un tres por cuatro Déjame salir, déjame que salga De aquello más poderes de tu garganta, de tu garganta Déjame salir, déjame salir Déjame que salga Ahora que hemos salido, ya nos encontramos solos Vaya que tranquilidad Uy que bien Ahora nos toca a nosotros arreglar los desarreglos en la hora de actuar Así que venga duende, no podemos tardar Tenemos poco tiempo, esta es la oportunidad A ver en cuatro días, que se puede apañar Venga vamos todos a trabajar 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 ¿Dónde está ese señor? Que todo no ha entregrado a día ¿Dónde está ese señor? Que es pa' conseguir los votos Que sirve de la ignorancia y cultura de unos pocos Se nos enseñó la divina, tal como vive el obrero Vea que trabajo cuenta, hace que lleva a tu cielo Si esta oscura delincuencia, dentro de su propia piel Déjate de tanta historia, de promesa que le sobra Serav revenue señor presidente De reírse de los monjes Aleluya, aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por el mar y el marinero, por el que no tiene techo, ¡Aleluya! Para que siga en el paro, por más que busca y remusca, y no cuenta ni un trabajo ni la ayuda. A que se siente un con nadie, y se tapa con la droga, a ese pobre que no ayuda, que se aboga. A que vive marginado, perseguido y olvidado, a que nadie da una mano, que le ayuda. A que gobierna, y estos mundos sin vergüenza, a que no dejen en paz. ¡Aleluya! 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 Como el que nada quiere, y al que nada le cuesta, nadie sabe siquiera, lo mucho que me atormenta. Sin apellido ni nombre, tan solo una careta, ¡qué precioso paisaje! De máscara y de fiesta ya, en llegando febrero, guardo el hambre y la pena, ¡Aleluya! 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 Sigo cantando en febrero, sigo cantando en febrero, la misma melodía, pero cuando la termino, me retorna la otra vida. Y yo sigo en mi vida, y yo sigo en mi sueño, con mi melancolía, vivo en el barrio de siempre. ¡Vean! ¡Aleluya! 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 El duende que tuviste, que salió de algún ritmo, ha echado sus raíces y se esconde en su interior. Cambia los colores, con un golpe de ilusión, hace que sale de su vida el corazón. Es el duende que con una canción a tu cielo marquinegro de color la pintó Es el duende que ha logrado que florezca el amor Es el duende que te llama desde dentro de tu alma que a que te dé su fuerte resplandor Es el duende que con una canción a tu cielo marquinegro de color la pintó Es el duende que ha logrado que florezca el amor Es el duende que te llama desde dentro de tu alma que a que te dé su fuerte resplandor Es el duende que alegó tu corazón ¿Me escucha amigo? ¿Me suena algo? Ah, claro, la música de los fuentes ¡Pues venga, vamos todos con ellos! Porque ya está aquí el duendecillo travieso, divertido y juguetón El payaso del pueblo, el bupón de los bebleros El que todo lo arregla con un oído que quiero Así, que te hace de nena y tontería Y vente con nosotros, que vos te atreguía Al mundo de colores, de sueño y fantasía Señoras y señores, niños y mayores Poner mucha atención, porque ya llegó la hora De la diversión Que lo entiendes aquí el duende ¡Pues venga, vamos todos con ellos! ¡Pues venga, vamos todos con ellos! ¡Pues venga, vamos todos con ellos! ¡Gracias!